La desigualdad en América Latina se ha vuelto insostenible, por ello es necesario abordar los problemas estructurales y transformar el modelo de desarrollo en la región, explicó Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas, implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social, pronunció a propósito de la publicación el impacto de COVID-19 en América Latina y el Caribe. En el caso de México, la ONU estima que 50.3% de la población se encontrará en pobreza y 18.2% en pobreza extrema a finales de 2020, ambos por encima de los promedios de América Latina, que son de 37.2 y 15.5% respectivamente.